Pues ya estamos de vuelta, seguimos en directo 1 y 13 minutos de la tarde y como les decía antes de irnos a publicidad vamos a conocer un libro que se presenta mañana en Sanlúcar de Barrameda dedicado al flamenco y que lleva por título Biografía de la sanluqueña Victoria. De la mano de Servando Repeto y de José María de Diego se va a presentar este libro, como decimos, mañana en la Peña Flamenca Puerto Lucero a las 12 y media del mediodía. Vamos a hablar un poquito con ellos dos, con los autores de este libro pues están aquí con nosotros, Servando y José María. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias a ti. Pues encantada de teneros aquí y vamos a empezar con Servando. ¿Quién es Victoria y por qué? ¿Por qué le escribimos a Victoria? Victoria Vallejo es una sanluqueña para empezar, con lo cual ya es motivo para biografiarla. Además fue artista, fue cantaora, coplera, bailaora y al final, cuando dejó un poco el baile y el cante pues se dedicó ahora a escribir también. Entonces este libro, porque ya es una tercera edición, lo que trae de novedad respecto a las otras ediciones es que precisamente incluyo un apéndice con más de 80 coplas y canciones que las titulamos, entre José María y yo cuando las estuvimos viendo, coplas del desamor y esa es la novedad que tiene, porque yo tenía en mi archivo esas letras escritas que me había pasado Victoria y yo tenía pensado hacer un pequeño librito, nada más que con las coplas y las canciones pero José María me dijo, bueno y por qué no hacemos una nueva edición del libro y eso se mete como apéndice, con lo cual ha venido bien porque las primeras ediciones fueron unas ediciones que hice yo particularmente y eran unas ediciones baratas, digamos en cuanto a lo que es el material, el formato y ahora pues hemos conseguido un formato bastante mejor con más calidad y entonces pues estamos muy contentos con el libro y que el que tenga la edición primera pues hace ya más de 10 años porque sepa que está... ¿Más de 10 años hace de la primera edición? De la primera edición, sí. O sea que bueno, aparte de que está la más actualizada... Claro, como se suele decir siempre, tercera edición corregida y aumentada Eso es, ¿no? Y mejorada, todo lo que acaba y en nada y en ida Ahí mantiene fotografías no solo, sino fotografías también prácticamente inéditas, ¿no? Sí, tiene más de 60 documentos y más de 140 fotografías, la inmensa mayoría de ellas inéditas que las conservaba Victoria Vallejo y las tengo yo actualmente en mi archivo que ella falleció, desgraciadamente falleció ahora en enero O sea, hace poquito, ¿no? Sí, hace muy poquito Eso me ha servido también de aciclarte para aligerar un poco la terminación del libro ¿Segandole la familia? Para que le sirva de homenaje Familia prácticamente no tiene Ajá No, pues ella ha muerto con 95 años O sea que tendrá sobrinos, nietos porque ella no se... Pues no llegó a tener descendentes, ¿no? No se casó, no llegó a casarse ni a tener hijos Con lo cual lo que tiene son su gran familia, sobrinos, nietos y... José María ha escrito el prólogo del libro José María es escritor sobre todo de novela y poesía pero sí que es verdad que también ha participado en algún que otro libro sobre el flamenco en Sanlúcar y aunque ustedes ya lo han conocido con la presentación también de un libro no hace mucho en el Círculo de Artesanos sabrán que él tiene sus raíces aquí en Sanlúcar por lo tanto vive el flamenco como un sanluqueño más, ¿no José María? Sí, así es La verdad es que es una... algo raro en mí Sí Sí, porque mi familia no era muy flamenca No No, 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 no Y yo descubrí el flamenco siempre se lo comento a Servando lo descubrí sin querer de niño A la playa venía el asallago pero no bañarse simplemente un chiringuito tomaba su gasosita o lo que fue Sí, claro Y algunos días yo lo iba a cantar ella se ponía a dar golpecitos a cantar y yo me quedaba alucinado O sea que a partir de ahí Sí, desde ahí siempre me gustó el flamenco ¿Has llegado a tener contacto con Servando? ¿Cómo has llegado a colaborar con él? Porque... porque soy muy sociable Bueno... Eso es bueno Sí Servando no lo conocía, claro pero yo llego a Sanlúcar y digo mira, yo... yo tengo que ser el socio de la peña Ah, bien, bien Hombre, claro Eso está, he mandado Y del círculo de artesanas porque el círculo también lo presidió en un inicio mi abuelo Fíjate Estuvo 12, 13 años de presente hasta que murió en el cargo Murió en el cargo Y entonces me dijeron Bueno, pues si quieres apuntar a la peña tienes que conocer a Servando O sea Y no sé Alguien me dio el teléfono tal Y quedamos Y empezamos una tarde a hablar Allí en los jardines de Medina Sidonia En la cafetería En la cafetería de la banca Y dije Y será que dijimos los dos Yo lo que dije Pues si este hombre esclava a mí ¿Visteis que tenéis mucho en común? Sí, hombre, claro Y me imagino que lo mismo Y desde entonces hemos desarrollado una amistad Fuera de... Y nos ha quedado solo en este libro Si no que hay más proyectos, ¿no? Sí, estamos en este momento acariciando Un proyecto guacalizano No, no, nos hemos puesto a trabajar ya Sobre las cantillas sanluqueñas Lo que pasa es que A lo mejor va a tener su puntillo de... Sí, claro Las cantillas sanluqueñas no como... Bajo el prisma que lo ha enfocado Juan Hidalgo En el reciente libro presentado también Sanlúcar, sus cantillas, ¿no? Nosotros lo... Estamos haciendo un poco novelada la cosa Sí, ajá Vamos a novelarla un poco Vamos a novelarla un poco Y sobre todo vamos a manifestarnos Como... Es una hipótesis, una conjetura Pero vamos a calificarlas como un acto de insumisión De inconformismo Sanluqueño Sí Sí, el porqué Tantas cantillas malas en Sanlúcar Cuando en Cali solo tienen las alegrías O en otros sitios solo tienen a Cani Nosotros tenemos cinco o seis tipos de cantillas Y lo queremos ligar eso con todo el fenómeno de la Puerta Jerez Y todo el fenómeno de la Fuente Vieja Y el barrio Jital Y el anarquismo Y el posible anarquismo En sus gentes y tal O sea, vamos a conocer la historia también Pero no, pero no es crisis No se puede defender Es una conjetura Una conjetura Una conjetura Claro que sí Pero ya creo que sí Y observando Vi una conferencia sobre las cantillas ya hace un tiempo Sí, claro Las cantillas de Sanlúcar también Las cantillas las dimos la Gisla Peña Flamenca Sí, sí Y... Bueno, entonces ese libro está ahora ahí Se está... Sí, sí Estamos... Forjando Para noviembre Para noviembre Esa fecha prevista Es que me la pongo yo aquí Sí, no Puede ser una buena fecha el 16 de noviembre Que... Bueno, ya decimos hasta día El día del flamenco El día del flamenco Entonces pues siempre sería... Claro que sí Un buen acto Estamos viendo el cartel Servando Se presenta el libro mañana como decimos a las doce y media En La Peña Exactamente La Peña La ubicación en la calle Mar En las bodegas de Arhueso Posiblemente sea en el Salón Sacristía Sí Y bueno, pues estáis todos invitados La entrada es libre No hace falta ser socio de La Peña Para presentarse allí Y ya sé Echaremos un buen rato Hablaremos un poquito del personaje, ¿no? No te he querido desvelar mucho Hombre, claro Mucho aquí Pero bueno Para dejar con la intriga, ¿no? Para que la gente quiera conocerlo Con decir que el personaje lo merece Puesto que, aunque no fue una gran figura, ¿no? Pero ella sí que tiene el mérito Que desde chica, desde chica Ella quería ser una figura Del flamenco y de la copla Y se lo impuso Y hasta que lo consiguió, ¿no? Se fue de Sanlúcar con 19 años Y ya empezó su carrera Y llegó a estar veintitantos años Por ahí recorriendo toda España Con todas las mejores compañías Con la de la niña antequera Con Pepe Marchena Con Manuel Vallejo Con el niño de la huerta O sea, que fue una mujer Exactamente Y se codeó con todos los mejores artistas De aquella época Íntima amiga de la niña de Los Peines Y de Pepe Pinto O sea, que fue un personaje, ¿no? Y sanluqueño Y además que ella, aunque en su nombre artístico No lleva a Sanlúcar Como tantos otros Como Manolo Sanlúcar O varios De Pepe Sanlúcar Pues ella no llevaba a Sanlúcar Pero siempre donde iba Decía, y no olvidarse que yo soy de Sanlúcar Que no se olvide usted de que yo soy de Sanlúcar Y siempre lo llevaba a gala Por bandera, ¿no? Defendía su ciudad Igual que Servando sigue defendiendo esta cultura Que es la del flamenco Que no se pierda La revista se quedó parada La revista se quedó un poco parada Y la voy a retomar ahora La vas a retomar, ¿no? No sé si el que me esté escuchando Y sepa que yo renuncié a mi cargo de presidente De la peña Pues si es un poquito observador Se habrá dado cuenta Que desde que renuncié a mi cargo de la peña flamenca Pues tenemos tres libros Han pasado tres libros En ese He colaborado con Juan En el de las Cantiñas He colaborado con José María de Diego En el Sanlúcar Versos para el Cante Y ahora he sacado este Y estamos en proyecto con el otro Quiere decir que mi cargo de presidente Me tenía totalmente absorbido Y bastante apático Y desganado para hacer cosas Y en cuanto a que me he liberado un poco de eso Pues he retomado otra vez Lo que a mí me gusta Que las investigaciones Y darlo a publicarlo Porque investigar Y luego no darlo a conocer Pues es tontería Claro que sí Así que la revista la tengo hoy Yo tengo material Tengo suficiente Y la retomaré La retomaré en breve Bueno, pues perfecto En cuanto a que José María me deje Y no me busque más proyectos José María, servando Muchísimas gracias José María Disfruta de tu segunda tierra Sí, la primera Bueno, la primera Claro que sí No quiero dejar terminar el coloquio este Sin deciros que también que el día 20 Porque me lo ha remarcado muy bien Ricardo Presidente de la Peña Que el día 20 tenemos un concierto de flamenco En la Peña flamenca En la calle Mar Bodegas de Arbueso Claro Y será el alcante Sandra Carrasco Con la guitarra de David Aral Un chaval joven Pero que es una fuerte promesa Y una gran figura ya de la guitarra flamenca Y a las palmas y al compás Los mellis de Huelva Será el 20, ¿no? El día 20 a las 20.30 En los locales de la Peña flamenca Bueno, pues están todos invitados también Para disfrutar del flamenco Como no puede ser de otra manera aquí en Sanlúcar Muchísimas gracias a los dos Gracias a ti Mañana estaremos allí Vamos, la presentación Para todo aquel que no pueda asistir Muy bien También darle un ápice de esta presentación Muchísimas gracias Hasta luego